MÚSICA Un año más que comience la Navidad, este año con un miembro más. Un año más que comience la Navidad, este año con un miembro más. No me voy allí a hablaros ni nada, me siento directamente porque anoche terminé el vlog y lo dejé preparado para hoy a las 10. Así que fijaros cómo se nota cuando edito y edito desde pronto y tal. Pues al final te he estado segura cuando puedo hacerlo. Así que nada, a comer. Bueno pues nada, ya tenemos aquí liada la parafernalia para poner el árbol. Que he puesto hasta mi chimenea virtual. Que sé que esto se lleva mucho este año. Y nada, acabo de preparar el desayuno. Para levantarlo son las 11. Yo no sé ahora cómo vamos a poner el árbol porque mirad, todavía no me he peinado, no me he pintado, no me he vestido nada. Y todavía ha salido. Porque este año queríamos ponerlo diferente. El árbol, para que no fuera como todos los años, he ido a comprar algunas cosillas a ver si este chino de aquí al lado tiene. Si no, pues tendríamos que ponerlo igual que todos los años. Pero bueno, queríamos ponerlo algo diferente. Y claro, tenemos muchos colores, pero poca cantidad de cada color. Porque claro, es un árbol muy grande. Entonces no podemos ponerle cuatro bolas porque se notaría, no sé, que solo decoremos la parte de adelante. Así que bueno, le he dicho que vaya a comprar unas cuantas cosas. Y yo voy a bajar a Dai y lo voy a sentar. Bueno, ya lo tengo todo vacío y todo. Yo digo, y si lo hacemos en pijama, pero claro, luego no hacemos la foto con el árbol que utilizamos para felicitar la Navidad a la familia y todo. Entonces como que no lo vamos a hacer en pijama porque claro, no tenemos pijamas de Navidad iguales. Yo tengo este, pero David no tiene. Pero entonces, digo, mejor nos vestimos y ya está. En un momento que tampoco pasa nada. Así que nada, voy a bajar a Dai y a ver si empezamos a montar la Navidad. Menos más que no tenemos prisa hoy, menos más. Me cambio para arriba, vámonos. Os venís conmigo, os venís conmigo. Tengo muchas ganas de ver cómo reacciona Dai y tal. Vamos a ver cómo reacciona. A ver, seguramente lo vestiremos como ayer. Y yo me peinaré también como estoy ahora mismo. Casi no tengo el pelo en la cara y estoy súper cómoda. Vamos a levantarlo. A ver, porque ha pasado la noche en Regú, así que a ver. No se levanta. Ángel, que tiene sueño. No me digas que no es la cosita más linda. Bebé. Bebé. Bye. Mi vida. Corazón. Buenos días. Un chico en popa. Bueno. Mira. Que vamos a poner el árbol de Navidad. ¿Tú quieres poner el árbol? ¿Y las bolitas? Es que claro. Bueno, no es que haya pasado mala noche en sí. Pero hasta quejándose mucho y no hemos dormido mucho, la verdad. Pero bueno, luego por la tarde duerme un poquito más, corazón. Ay, qué lástima. Ay. Este se ha puesto otra vez. Ya volverá. Ahora. ¿Vas a dormir más? Tiene abajo el desayuno, corazón. Y yo que lo tapo. Mira, que vamos a poner el árbol y las luces. Que está ya todo preparado abajo para la Navidad. Y papi ha ido a comprar más cositas. Se tapa. Vamos a poner el árbol de Navidad, corazón. Y las luces. Ay, pero ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega, mi vida? Ay. ¿Le pega a la mamá? ¿Por qué? Que vamos a poner el árbol. Corre. Se emociona. Y las luces de Navidad. No, pues me voy y las pongo yo sola. Bueno, venga, os dejo mientras se me despabila un poquito. Y ahora volvamos a grabar. Oye, que vamos a poner el árbol. Y las luces. Diosita, para la madre. Nada, aquí tenéis un pequeño de casi dos años. Que le gusta más la cama que todo. Supongo que eso es ahora, que es pequeño. Cuando sea más grande y le digamos que vamos a poner la Navidad, seguramente se levante más emociona. Ahora no entiende. Mira, corre, que viene papi que ha ido a comprar cositas de Navidad. Vamos. Que hay que desayunar. Que si te quiere hacer el desayuno. Corre, que luego va a venir la tita a ver el árbol. Venga, vamos. Vamos, mi vida. Bueno, me voy a llevar para abajo. Porque si no, nos tiramos aquí toda la mañana. Viene su padre y me dice, pero bueno, chiquilla, ¿qué hacéis? Vamos, corazón. Vamos, corre, que me voy a poner el árbol de Navidad. Corre. Venga, nos vamos para abajo. Mira tu padre lo que ha hecho. En vez de quitar la araña, le ha puesto una felpa. Ha quitado las felpas del comedor y la ha puesto ahí. A ver, es que lo quiero grabar un poquillo cuando vea tantas cosas. Ay. 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 Tantas cosas. Ay. Anda. Anda. Anda, vamos a poner la Navidad. Vamos a poner el árbol, mi vida. Ojo, ponle allí el árbol. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Me lo como? No. ¿Cuántas cositas, verdad? Ah. No tiene que pegar el peluquero más de arriba porque no es. Anda, mi vida. Venga, voy a desayunar que se lo enfrío. Un año más que comience la Navidad. Vamos, vamos, vamos. Ay, que comience la Navidad. Deck the halls with boughs of holly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tease the season to be jolly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Done we now our gay apparel. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 qué qué y sigo fatal de la garganta me tomo otra pastilla tengo una pastilla cada cuatro horas pero maría los caros pone música me pongo a cantar hola mi vida qué bonito eres qué bonito eres le has de ilusión que no podés salir nada pues estamos de tranqui hasta que media merce está mi abuela yo está editando y honesta que escuchando música anda mi niño echa la silla para atrás con el otro lado que no lo veo ábrele papi las bolas y quiere que se la abro y eso me gusta de tranqui luego os enseñaré cómo hacemos los burritos de carne que es muy fácil la verdad y está tranquilito jugando digo al modo si no vamos a dar el comedor se pone nervioso y más el aparato ese de picar la carne que tengo que picarlo no le hace mucha gracia y aquí estamos mira mira y que lejos se pone de mí me tiene abandonado no me quiere nada no me cuida no me da cariño nos pondría que estamos juntos no hay que cuando te va a afitar como tú dices y mi vaso de agua bueno pues nada como siempre hemos tenido que ser bañada y lo que ya era bañarlo o bañarle estaba con una videollamada con mi madre y mira nada más que quería bañarse está bañándose y nada ya lo he dejado aquí preparado vamos a sacar del baño me encanta no me puede gustar más esta manda bueno la he puesto al revés pero me encanta tenemos pendiente ponerle la funda del lórico que es que tiene la nuestra porque no habíamos comprado ninguno y tiene la nuestra por eso nosotros no tenemos ninguno puesto aunque tenemos otra que está aquí para ponerla pero no la hemos puesto porque no me gusta mucho es muy oscura y nada su paña sus carcetines su pijama su body y sus cremita y sus cosas que ya enseñé la 3 bueno pues nada yo me voy a poner a hacer los burritos porque ya son las 9 y media mientras la vi termina de bañar a day voy a coger la carne para picarla lo que vamos a hacer para que me intentan con estas tortitas pues ponemos en un plato de la carne pica y nos rellenamos voy a volver a utilizar la cebolla frita la carameliza más bien la utilizamos para la hamburguesa y eso para que me gusta utilizar más esto y nada lo que voy a hacer es explicar la carne os voy a poner por algún lado por aquí mismo en que está picadora que es una maravilla pica carne pica hielo así que si tenéis picadora y alguna vez a comprar carne picada dios sabía yo que esto se caía y me tiraba el huevo como lo que iba diciendo y no tenéis que no hay carne picada a mirar coger las trozos de esto hoy voy a utilizar hoy a hacer de pollo nada se va a ir un poquito de luz porque tengo que quitarlo para enchujar esto y ahora le vamos a echar aquí mismo las especies así se junta mejor la sal pimienta bebolla y ajo y veis por ejemplo también que estaba en ok ay que susto me llevo la sal voy a utilizar esta con la cebolla que la cebolla ya tiene aceite entonces no le voy a echar aceite a ver es como si fuerais a hacer una carne como estoy hoy para los macarrones pero la usáis para los burritos nada a picar ahora ya la tenemos picada yo antes yo voy a ponerla hacía la hamburguesa así porque no me gustaba mucho y la solía hacer así quien nos sigáis hace tiempo no sabréis que muchas veces he hecho la hamburguesa así nada y ahora llegando el fuego esté caliente se echa por allí está la sartén vamos a darle caña ay esto suelta aceite porque como es frita y trae aceite de oliva pues no hace falta echarle más aceite y ahora ya la echamos la carne y la sofreímos yo al principio siempre lo pongo a un fuego fuerte para que la carne vaya poniendo porcilla a un bello y bueno si no tenéis sobrecitos de estos para fajitas pues podéis utilizar también salsa barbacoa curry y hacer vuestras propias especies de fajitas pimentón con las especies que tengáis por casa a esto le podéis añadir pimiento verde pimiento rojo pero cuando lo hago de carne me gusta así cuando lo hago de carne picada ya si lo hago de tiras de pechuga si le echo pimiento y tal bueno esto ya está ahora le vamos a dar un toque de vino porque a mí me gusta ¿vale? lo podéis omitir si queréis ¿por qué? porque así la pechuga se se coge de se humedece y no está tan tan seca nada pero un chorrito de nada y ahora vamos a dejar que se evapore un poquito el arco bueno nada tenemos que dejar que se consuma todo el caldo os lo puedo enseñar que se me cae y le iba a echar este es un filadero para que estuviera más jugoso pero se estaba mala un poquito que quedaba estaba mala así que no lo voy a poder echar pero bueno tenéis que dejarlo así y ahora bueno y voy a echar un poquito de especies de estas un poquito no sé la iba a echar pero como la habéis visto pues digo mira le va muy poquita así que la idea principal pues bueno hubiera sido pues la especies que le he echado nada más si no tenéis sobre ti si yo es que lo he visto digo pues venga lo voy a gastar y esto pues igual echáislo de la cantidad que queráis y ya lo tenemos así tomate poca cantidad se trata de humedecer un poquito la carne no de llenarlo de tomate como si fuera para unos macarrones y nada pues ya estaría el relleno de los burritos listo bueno hoy es el día las cosas malas comimos hace nada las tortitas y estaban bien las tortitas las cerré bien y todo y las primeras tenían un móvil entonces como hay muy pocas estoy haciendo patatas de estas de luz que compramos en el líder que os decimos ahora que tal está y mientras para cenar a Day y nada pues ya está aquí tenemos la cena las patatas están muy buenas pero pican un pelín así que nada cenar bueno pues nada ya hemos cenado vamos a despedir el vídeo ya porque si no se me hace luego tarde para y tal aunque ya solo me queda último que fuerte está la tele ya solo me quedan los últimos clips y nada os hago los papas y sienta aquí con su pijama nuevo que bonito eres mira dígale adiós a los Dalisetes dígale adiós dígale adiós adiós como le dices adiós oye siempre me asusta el anuncio este así que nada que espero que os haya gustado el vlog más si os ha gustado dale a me gusta compartid y suscribiros para vernos un día más en Dalis Canal hasta el próximo vídeo mira bien hasta luego pues es como lo hace mi niño hasta luego bueno ¿estás bebiendo agüita? me la tiré ¿eh? ¡Oy!